La Liga Internacional de Líderes En tus dones, en tus cualidades, en tus gustos, en tus preferencias Creemos que todos somos uno, creemos que todos somos valiosos Creemos que hemos venido para aportar a la evolución de la humanidad Creemos también que todo se puede en un universo creativo Eres único, eres líder Amigos del mundo entero, muy buenos días Les saluda Amado Esaine, fundador y presidente de la Liga Internacional de Líderes En vivo y en directo desde Madrid, España, para el mundo entero Tenemos la grata presencia de nuestra gran amiga, maravillosa Francisca Blasquez, que es autora de diversos óleos Que están dando la vuelta al mundo con un mensaje de luz De verdad, de amor, de evolución por la humanidad Son mensajes canalizados por ella De los guías, los ángeles, los arcángeles Y son mensajes que transmiten un mensaje muy potente Y muy sanador para todas las personas que contactan con su obra artística Esta es la ponencia de Francisca Blasquez para el Congreso Virtual Lili Italia Octubre 2019 de la Liga Internacional de Líderes Muy buenos días, querida Francisca Blasquez Desde Madrid, España, para el mundo entero Hola, muy buenos días Amado Muchas gracias por esta oportunidad y esta presentación Encantado de poder conectar contigo nuevamente, Francisca Y cuando gustes, puedes explicarnos acerca de este maravilloso cuadro Esta maravillosa obra que has pintado, que has canalizado Y qué mensaje de luz nos traen los guías en esta oportunidad Sí, la obra que podéis ver aquí detrás Es una obra, hoy es día viernes Y está regente del rayo plasmático Oro Ruiz Es la abundancia infinita de Dios Padre a todos los seres existentes El mensaje es que todos tenemos esta opción de abrir nuestros canales Para recibir esta luz Pero solamente la reciben las personas que están en un estado de, digamoslo así, de gracia Para estar en un estado de gracia, lo primero que hay que hacer Como dice la palabra indica, es agradecer Agradecer ya lo que tenemos Ser consciente de lo que tenemos Y no ansiar tanto lo que no tenemos Sino que ser consciente de Tengo unos ojos, puedo ver Tengo una nariz, puedo respirar Puedo caminar Puedo ver a mi familia Puedo... Gracias, gracias, gracias Dar las gracias por todo lo que tenemos Aunque sea poco, aunque sea mucho Dar las gracias por todo Porque siempre es mucho, ¿no? Cuando nos ponemos la atención En lo que tenemos, que es perfección Van a venir más cosas Nosotros entramos en un estado de gracia De felicidad De armonía Y nosotros abrimos la puerta, ¿no? De esa abundancia infinita Y nos van a llover más abundancia del cielo Este cuadro es un cuadro muy potente Lo al medio con resistencia Tiene energía sagrada muy, muy, muy fuerte Y lo que está haciendo el cuadro Es que entres en consonancia Con lo que tú eres Tú eres abundancia ilimitada Puesto que como es arriba, es abajo Quiere decir Como es un padre todopoderoso en el cielo Es un hijo todopoderoso en la tierra Es decir, nosotros tenemos Toda la chispa divina en nuestro corazón Entonces, este cuadro Es esa chispa divina elevada al cubo Está irradiando oro rubí El oro que se sale del cuadro El rubí Y estamos transmutando Porque en el fondo hay un violeta Que está hablando de que Tenemos que transmutar a la abundancia Y ese es el significado del cuadro Que la persona entre en consonancia Con la abundancia ilimitada del universo Y atraiga esa abundancia Es decir, ser magnetos de atracción de abundancia Porque lo que da recibes Entonces, hay que estar muy pendiente De lo que pensamos De lo que sentimos Y no dejar No dejar Que tome, digamos El mando Los cuatro cuerpos inferiores Que siempre nos están dando Un poquito la lata Que es el cuerpo mental Que siempre nos está engañando Que no puedes Que es difícil Bueno, ese es el cuerpo mental Muchas veces nos creamos problemas Con la mente que no existen Luego, por otro lado Está las emociones Que estás sintiendo Si tú estás sintiéndote con carencia Tú vas a traer carencia Pero si tú estás sintiendo abundancia A pesar de la apariencia Porque todo lo que tenemos Es una apariencia De todo lo que somos Interiormente Por eso dices Al que todo tiene Todo le será dado Porque si tú tienes abundancia interior Y tú estás confiado En que esa abundancia Es ilimitada Te va a venir más abundancia Todo le será dado Al que nada tiene Es decir No tiene confianza No tiene fe Que tiene miedos Dudas, temores Pues todo le será quitado Al que nada tiene Todo le será quitado Por eso es muy importante ¿Qué hace el cuadro? Que entres en consonancia Con tener Es decir Yo soy riqueza infinita Yo soy la riqueza ilimitada Y punto Yo soy riqueza No, el yo soy Es muy importante Porque estás reconociendo Yo soy el que yo soy Estás reconociendo Dios en mí es Entonces estás reconociendo Tu chispa divina Entonces estás pasando A la acción Y estás manifestando La riqueza que tú eres Y en ese momento Quieras o no Atraes esa riqueza Entonces No le des el poder A los cuatro cuerpos inferiores Que son el cuerpo mental El cuerpo físico Hay veces que le damos Mucho poder al cuerpo físico O al mental O pues no sé Con mala alimentación O con abuso De cosas que no son armoniosas Otra vez le damos mucha importancia Al cuerpo mental Con preocupaciones Que nos hacen Desestabilizarnos Otra vez le damos mucha fuerza Al cuerpo emocional Y las emociones Entramos en un estado de sube y baja Tanto que estamos muy alegres Como que estamos muy depresivos Entonces las emociones El cuerpo mental El emocional El físico Y el cuerpo etérico Que es el subconsciente Tampoco le tenemos que dar Tanta importancia Les tenemos que ayudar Desde nuestra presencia Yo soy Entonces tenemos que darle importancia A lo que tiene importancia Que es Nuestra presencia yo soy Nuestro cuerpo crístico Que hoy os enseñaré una meditación Para activar lo que es La llama del cuerpo crístico Nuestra presencia yo soy Y a través del cuerpo causal Que es Digamos Todas las buenas acciones Que hemos hecho en otras vidas Están ahí En ese gran cuerpo causal Todas las memorias positivas Nosotros recibimos Toda esa energía de luz Y todos esos dones Que nos dan todo el cielo A todos por igual Solamente que unas personas Es como una botella Tienen la botella taponada Y por mucho que le dan Se derrama afuera Y otras personas Abren esa botella ¿Cómo abres esa botella? Abriendo esa energía Limpiando los canales receptivos Pidiendo que sean limpiados Esos canales receptivos Para poder recibir Toda esta abundancia Porque realmente No es un problema De que no nos lo den Es un problema De que no entramos En consonancia con ella Es por eso que he hecho este cuadro Para que entréis En consonancia con la abundancia Este cuadro lo que hace Es que sí o sí Tú vas a pensar en abundancia Porque él está Hablando de abundancia Todo el cuadro está Meditado para esa abundancia Infinita Que realmente es la que Nos merecemos Por estar vivos Simplemente Ya somos Qué maravilla Muchísimas gracias Muchísimas gracias Francisca Blasquez Qué potente el mensaje Que nos estás dando A través de las obras Las personas que todavía En el mundo entero No te conocen Porque hay muchas Que todavía Esperamos por eso Hacer estos vídeos Para que tu mensaje De luz llegue A todas las partes Del mundo Cómo es que tú Realizas este tipo De obras Desde qué edad Empezaste a hacerlos Y Cuáles son las obras Más o menos Que tienes Si puedes un poquito Enumerarlas Y qué tipo de actividades Realizas a nivel mundial Con tu obra Sí Yo comencé muy joven Porque Me comentaban mis padres Que apenas hablaba Y ya Bueno Dibujaba En el retiro En los parques Dibujaba en la arena Entonces mis padres No eran pintores Y no entendían Bueno esta niña Que ya está dibujando Que apenas habla Que apenas anda Ya está haciendo dibujos En la arena Luego A los dos Tres años También Yo ya seguía pintando Ya en blogs En cuadernos A los Ocho años Le llamó La profesora Mi mamá Oye No me atrevo A borrar la pizarra Mira el mural Que ha hecho la niña Entonces Era como algo innato Que me gustaba Y yo venía Con las ideas Muy claras De que Yo me quería expresar A través del arte O mi misión Realmente Era dar Información A través de la pintura Del arte A lo largo De todas las épocas Todos los grandes artistas Lo han hecho Lo que llaman Inspiración No es otra cosa Que eso Estar conectado Con la fuente Y traducir Toda esa energía Superior A los planos A la tercera dimensión Donde estamos nosotros Pero son energías Que vienen de la quinta De la séptima Son energías Muy poderosas Entonces El artista Siempre hace De canalizador ¿No? El buen artista ¿No? Todas las épocas Lo ha habido ¿No? Entonces Cuando yo Tomo conciencia De que Bueno Ese es mi camino A los Ya todo el mundo Tiene cuadros míos Los niños En el colegio Los directores Las personas Todo el mundo Me manda cuadros ¿No? Desde mi pequeña Realmente me vaciaban Los blogs enteros Y se los llevaban ¿No? Para Vamos para Viajes al fin de curso Vamos a Recaudar con tus cuadros Vamos a No sé qué Vamos a Bueno, total Era todo Un acto de Generosidad Porque yo no Recibía ningún dinero Pero Me gustaba ¿No? Que la gente Apreciara tanto la obra Cuando pasó el tiempo ¿No? A los 14 años Ya me presenté A un gran concurso Aquí en la Cámara de Comercio Industria de Madrid Con Raúl Chavarri Que era el crítico Más importante En esos momentos De Madrid Y me seleccionaron A nivel internacional Con una gran obra Que pintó un retrato De mi abuela Gigantesco Tipo como Goya Porque yo pintaba Ya como un señor De 50 años Y no sabían Porque los profesores Decían Pero tú ¿Cómo sabes pintar así? ¿Tú cómo puedes pintar Impresionismo? Tú eres una gran artista Me decían los profesores ¿Tú cómo haces esto? Y es que me salía Me decían Tú tienes que analizar Cómo lo haces Y yo no puedo analizarlo Es que me sale solo Entonces me salía ¿No? Hice Grande Lo que es toda la carrera De arte En esta academia Y me lo saqué Todo por becas Y bueno Fui vendiendo cuadros Ya a galerías Me empezaron a comprar museos Galerías Marchantes Hasta hoy Que llevo 400 exposiciones En 17 países Con obra En colecciones importantes Como el BBVA La Fundación Argentaria La Unión de Bacos Suizos El Museo Maruame Iraí de Japón Los Juegos Olímpicos de China Tienen una escultura De 11 metros Que me seleccionaron El día 8 Del 2008 A las 8 Ahora acabo de venir De China Que también acabo De hacer una exposición Que me ha seleccionado Con el gobierno chino Una gran galería Y que ha hecho Ahí una gran exposición En Wuhan Y ahora estoy preparando Cinco exposiciones También Para Pekín Shanghái Guantú Y bueno Mucho trabajo A nivel internacional A nivel nacional Y mucha demanda Mucho Mucho trabajo Que maravilla Felicitaciones Por esa hermosa Misión de vida Que tienes La energía Que despides Que transmites A través de tus obras Y cuánto estás ayudando A la humanidad A través de tus talentos Nosotros en Liga Internacional De Líderes Convocamos Y reunimos A toda la humanidad Que esté alineada Con su misión de vida Y que esta misión De vida Genere un producto O servicio Que ayude A la evolución De la misma Usted es un digno ejemplo Mi querida Francisca Blasquez De esta naturaleza Del ser Cómo es que crees En ti Cómo es que apuestas En ti En tus talentos Y vives De tu misión de vida A la fecha A la fecha Más o menos Cuántos cuadros Habrás estado pintando Ya Y ¿Tienes algún cálculo? Miles de cuadros Miles de cuadros Que tienen Personas Personalidades De diferentes sectores En todo el mundo También Trabajo mucho Para la paz Hice una exposición En la ONU Con la Fundación Paz y Cooperación Para la paz Internacional Y Por todo el mundo Hay obra mía Miles Miles de obras Porque Me encanta pintar Y Tengo muchísima demanda Y muchas Muchas personas Tienen mi trabajo Aparte la persona Que tiene un cuadro mío Vuelve a por más Porque Es que me ha dado suerte Es que estoy encantada Con el cuadro Es que entonces El que compra un cuadro Luego tiene una colección De cuadros Hay personas Que tienen 70 obras mías Hay personas Que tienen 30 Otros 20 Otros 10 Pero Que llenan la casa De cuadros míos Fijo El primero que compra uno Resulta que Le ocurren Acontecimientos Tan positivos Porque la persona Lo que hace Es entrar en consonancia O con la riqueza O con la salud O con el amor Es consciente De lo que es Y en ese momento Su vida se transforma Entonces Lo agradecen bastante Lo agradecen mucho Y entonces Tengo muchísimas Personas que repiten Repiten cuadros Qué maravilla Se sabe que las personas Por el día En que nacieron Dependiendo de si Son lunes Un viernes Un domingo Existe una especie De guía regente Un guía espiritual Que le llaman ángeles A veces Este Es eso cierto Y si es así Las personas Que nacieron Un lunes Qué tipo de guía Es el que le orienta Le protege Y si pueden Aceder a ti Para que les transmitas Un mensaje De ese guía espiritual Si Si el que nace El que nace El día lunes Tiene toda la regencia De la sabiduría Universal Es el rayo Plasmático Amarillo Lorado Es el arcángel Pertenece al arcángel Jofiel Y es toda La sabiduría divina Entonces ayuda Son personas Que han venido al mundo Para materializar Las ideas divinas Que vienen del corazón De Dios Y traerlas A la forma exterior Digamos que son Personas que van a estar Guiadas por ese Por ese arcángel De la sabiduría Infinita Mira Y los que nacieron El viernes El viernes Es una maravilla Porque Los que nacieron El viernes Es el arcángel Uriel Y Uriel Quiere decir Luz De Dios Uriel Es el arcángel Yo le tengo mucho cariño Porque realmente Yo hice cuadros Para un montón De empresas Y me decían Que suerte nos está dando Queremos más Bueno Hasta los directivos Si todos me encargaban Todos Es que este cuadro ¿Por qué? Porque Uriel Cuando le hice los cuadros Era a través de esa canalización De la energía De Uriel A la tierra Y es luz de Dios Y entonces Te dan todo por amor Digamos No tienes que hacer nada Solamente Entrar en un estado De perdón De agradecimiento Y perdón A ti y a los demás Y en ese momento Y en ese momento Abrir tus canales Pedirle al arcángel Que abra tus canales Receptivos Que los limpie Para poder recibir Esa abundancia Y Uriel Simboliza Significa El que canaliza Toda la riqueza Que te da Dios Por amor Entonces es toda la abundancia Material En la tierra Avanzados De repente Son más conscientes Y dicen Yo quiero ver más Yo quiero Dar más Yo quiero Hacer mejores obras Para los demás Yo quiero estar Un servicio mayor Entonces en ese momento Este arcángel Que es de fuego Porque es oro y rubí Pero es como un fuego Imagínate lo rubí Como el cuadro Que tengo ahí detrás Es justo esto Entonces imagínate Porque los ángeles No es que tengan alas Son como orbes de energía El otro día estaba meditando Aquí unas personas Y me dicen Estamos viendo orbes de energía Estamos viendo Ellos sentían Lo que es la energía arcangélica Que son como orbes Formas En movimiento Energía en movimiento Pues esa energía Es oro y rubí El rubí es el amor infinito Que siente Este arcángel Por la humanidad Y que siente Dios Por la humanidad Y que canaliza Porque él es el encargado De canalizarlo Y además es el jefe Digamos El que comanda A todos los ángeles De la guarda A todos los ángeles guardianes Entonces este arcángel Es el que está comandando Tu ángel de la guarda Y trabajan juntos Entonces es muy bueno Mandarle delante Del espacio-tiempo A tu ángel guardián También comandado por él Y unidos Trabajar en equipo Para un servicio A la humanidad Este arcángel Se encarga De que todo el mundo Esté suministrado De que todo el mundo Llegue a la iluminación A la apertura De su tercer ojo A la riqueza Tanto material Como espiritual Qué maravilla Qué potente Muchísimas gracias Yo te preguntaba Yo nací un viernes Bueno Entonces Estás muy clarividente Lo vas a ver Todo muy claro Vas a tener mucha riqueza Un 30 de junio Del 71 En Trujillo Perú Este Como las personas En el día a día Pueden conectar Todo cada día Con su ángel guardián Con su guía Con su maestro espiritual Como queramos llamarle Como Enseñennos Oriéntanos Cómo podemos conectar A diario Con este guía Bueno Primero saber Qué guía es el que corresponde A cada uno Y segundo Cómo conectar A diario Sí Pues a través de la fe Lo primero Es decir Muchas veces Nos hemos hecho Al principio Una de todas Una pregunta ¿Será verdad Que existen los ángeles ¿Será verdad Que Pues sí Es verdad Y puedo dar fe de ello Y realmente Cuando tú te haces Esa pregunta Ya Es porque Hay siempre Un ángel detrás ¿No? Ellos se trabajan En equipo Y siempre están Alrededor nuestro Ayudándonos ¿No? Inspirándonos Cuando tú recuerdas A alguien Que necesita ayuda Ahí ha habido Un equipo de ángeles Que te han estado Mandando Esa información Hasta que tu mente La ha racionalizado Y ha entendido Ay Esta persona Necesita mi ayuda Realmente Ellos lo que quieren Es que colaboremos ¿No? Que la tierra Sea unificada En paz En armonía En riqueza Y abundancia Y abundancia universal Para todos Y entonces Es un trabajo Que hay que hacer En equipo Ellos siempre nos piden Que si queremos Colaborar con ellos Y estar a ese servicio ¿No? Entonces ya depende De nosotros Nosotros tenemos Libre albedrío Ellos nunca nos van A ayudar Si nosotros No lo pedimos Porque respetan Nuestro libre albedrío Es muy importante Que si tú Realmente Quieres Experimentar Y contactar Con ellos Tienes que pedirles Pedirles Simplemente Les nombras Dices Amado arcángel Y nombras Al arcángel De este día Por ejemplo Amado arcángel Uriel Amado Dios Todopoderoso Gracias por enviarme A tu poderoso arcángel Uriel Tu servidor Y solicitarte a través de él La provisión económica Por ejemplo Y la sabiduría La iluminación La apertura del tercer ojo La visión divina Y en este momento Dices Amado arcángel Uriel Te amo Te bendigo Te doy las gracias Por tu gran servicio Hacia mí Hacia toda la humanidad Y te pido En el día de hoy Que me prestes Tu valiosa ayuda Con Y ellos son muy agradecidos A nada que tú Les prestas tu atención Ellos acuden Pero necesitan tu atención Porque la atención Simboliza amor Cuando tú prestas la atención A un bebé Él sonríe Cuando tú prestas la atención A una persona Ella sonríe ¿Verdad que cuando alguien No nos hace caso Nos sentimos fatal? Es como que hasta nos enfadamos Ay, es que se habrá creído No me ha hecho caso ¿Por qué? Porque no nos prestan atención Pero cuando nos prestan atención Verdad que nos sentimos felices Porque nos sentimos amados Y sentimos en ese momento Que somos queridos Y eso es realmente Lo que el ser humano Agradece más ¿No? Ese sentimiento de amor Ese sentimiento de amor Es atención Entonces si tú prestas atención A tu arcángel O a tu ángel Él inmediatamente Es su servicio Ellos están al servicio De la humanidad Y ellos van a darte su ayuda Si tú la pides Qué maravilla Qué maravilla Para las personas Que están viendo el vídeo Que va a ser en el transcurso Del tiempo Y del espacio Porque lo vamos a publicar En el canal YouTube De La Liga Y que todavía no creen En los ángeles Que de repente Piensan que los ángeles O los guías O hermanos mayores O espíritus protectores Como querramos decirles Son solamente cuentos de niños O de repente Digamos Historias ¿Cómo puedes contar Algunas experiencias Que has tenido O que has visto De la existencia real De los ángeles De los guías espirituales? Sí Ellos son espíritus puros Digamos Son energías puras Y se pueden ver Si tú tienes La apertura del tercer ojo Abierta O un poquito abierta Depende de la evolución Espiritual De cada persona Y también depende De los traumas Las experiencias Que haya vivido Cada persona Tanto positivas Como negativas Nos creamos Digamos Un juicio ¿No? Un juicio de valor Tenemos un juicio De valor Que Que hay veces Que Que nos enfocamos No, esto no puede ser O esto Pero yo lo que pediría Es que las personas Que Que no lo hayan experimentado Todavía Que Que no cierren la puerta Simplemente Que Experimenten Que hagan una prueba Porque Creo que es algo personal Yo podría dar Cientos de ejemplos De lo que llaman Milagros ¿No? Muy bonitos Que han pasado Con muchísima gente Conmigo misma Al día a día Pero Lo importante Es que la persona Que realmente Viva esa experiencia Que lo viva Porque No es lo mismo Contártelo Que vivirlo Que vivirlo Entonces Simplemente Que empiece a invocarles Y Que pida Que pida Una Es como que A veces Como que pida Una señal De que realmente Existen Van a empezar A pasar Causalidades Que se va A sorprender La persona Sincronizadas En el tiempo Y en el espacio Que va A Su racional No va a entender Muy bien Cómo funciona Pero su alma Su intuicional Va a saber Que son respuestas Fantástico Es este Estar atento A las señales Entonces De De estos guías Espirituales Muchas veces Muchas veces Me dicen Amado Hay circunstancias En donde yo Estoy meditando Y aparece una plumita De un pajarito De un ave ¿No? Entonces Me imagino Que eso es Como otras También Formas En que se manifiestan Los ángeles Los guías espirituales Para Para decirnos Aquí estamos Existimos Queremos ayudarte Estamos contigo Todo el tiempo Permanentemente Sí Son Señales Puntuales ¿No? Que la persona Identifica Con algo Personal Y un mensaje Personal Hay personas Que me comentan Es que Fíjate Fue Llevarme En tu cuadro Y apareció Una mariposa Y se puso ¿No? En el cuadro Dice Y me 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 reconfortó Mucho Porque luego La sentí ¿No? Como que volaba Y entonces Símbolo de transmutación Esa persona Esa persona Tenía que dar Un cambio Y luego Lo dio ¿No? Dio un cambio Importante En su vida Entonces dice Qué curioso Porque yo estaba Pidiendo justo Esa señal De cambio Y aparece ¿No? La mariposa Se pone en el cuadro Cuando lo llevaba ¿No? De camino Y Y Transmuta Todo Y empieza A volar ¿No? Luego Curiosamente Le pasaron Situaciones De transmutación Y cambio Muy rápidas En ese mes Y pudo Realizar El sueño Que esta persona Quería realizar ¿No? Son señales Que te van diciendo Estamos contigo Estás de tranquilo Si tú Trabajas Colaboras Con nosotros Tú vas a dar El cambio Que quieres ver Y Y además De darlo tú Y vas a poder Ayudar a mucha gente A que lo dé Fantástico Nosotros En Liga Internacional De Líderes Como tú Muy bien lo sabes Mi querida Francisca Blasquez Hablamos mucho De la misión de vida La misión de vida Para nosotros Es La esencia De la De la existencia Hemos venido A desempeñar Un rol Hemos venido A ayudar A la evolución De la humanidad Y si bien es cierto Se dice Hemos venido A recordar Lo que somos Que es amor Incondicional Nuestra esencia Hemos venido También A disfrutar Esta vida En base A ese amor Incondicional Hemos venido También A aportar Un cambio A aportar Un valor Un cambio De conciencia En la humanidad Porque hay Muchísimas Personas Que todavía Desconocen Y están Basándose netamente En lo que es El miedo Hay dos energías El amor Que es el todo Que es Dios Que somos nosotros El amor Incondicional Y lo opuesto Cuando nos alejamos De este amor Pues nos vamos Hacia el miedo Con las energías Con las consecuencias Negativas Que es la carencia En todo Carencia En amor Verdadero Carencia En salud Y carencia En dinero También Nosotros Lo que Nosotros Lo que Lo que Vemos Lo que Vemos Perfecto Ahí te vemos Bien Lo que nosotros Vemos Es que Las personas Muchas veces También quieren Conectar Con su Misión De vida ¿Cuál Sería la forma Más adecuada Para invocar Algún guía Algún protector Algún ángel Que nos ayude A definir O a encontrar Nuestra misión De vida Primero El que te puede Dar la respuesta Está justo Dentro de ti Es Dios Y está en tu corazón Entonces Tienes que Meditar mucho Con la llama trina Con luz Amor y poder Luz es el amarillo El dorado Que está en el centro De tu corazón Amor Está en la derecha La llama de rosa Y poder Que está en el lado izquierdo Digamos que Están encapsuladas Y ahora tenemos Que desencapsularla Para que irradie Todo nuestro poder Entonces tu presencia Este es el Cristo interior Ese Cristo interior Te lleva Directamente A la presencia del padre El hijo Te lleva al padre Si no es a través del hijo No puedes ir al padre Y en el padre Está la presencia Yo soy Entonces Dios Se ha introducido Dentro de ti A través de esa chispa Sagrada Ese fuego sagrado Y ese fuego sagrado Es el que tiene Todas las respuestas Puedes acceder A todas las respuestas Del universo A todo lo que quieras saber A todo lo que necesite Un alma A todo Porque todo está ahí Entonces cuando tú dices Yo soy el que yo soy Tú estás diciendo Yo soy Dios Dios está en mí Entonces ¿Qué he de temer? Nada Porque tengo todo Si tengo todo El que todo tiene Todo le será dado Ese es el mensaje Entonces tú tienes la respuesta ¿Qué estás buscando fuera? Si está dentro de ti Entonces pregúntale A tu divina presencia Yo soy Amada presencia Yo soy ¿Qué tengo que hacer En este momento? Y los arcángeles Van a acudir A ayudarte ¿Por qué? Porque estás Llamándoles Desde tu Dios interior Y ellos están Al servicio de Dios Entonces tienes Todo Todo a tu favor Entonces lo único Que tienes que hacer Es abandonar Los miedos Las dudas Los temores No darles poder Y prestar atención A lo que es Que es tu yo soy Si tú no le das poder Al mal El mal nada puede hacer Entonces no Le des atención A nada que no sea Perfección divina Que es el yo soy Yo soy el que yo soy El yo soy Perfección divina Y está en ti Está en mí Está en toda la humanidad Perfecto Un amigo me decía Cuando yo salgo a trabajar Bueno, desde que despierto Me decía Invocó a mis guías A mis ángeles Y me veo envuelto En una esfera de luz Un campo de protección Para que todo el tiempo Esté orientado Protegido Guiado Sostenido ¿Se puede hacer eso? ¿Es eso cierto? Sí, claro que sí Es muy importante pedir Porque si no pides Respetan tu libre albedrío Y no te dan No porque no quieras Sino por respeto Entonces tú tienes que pedir Nada más te levantes Tienes que hacer Una gran inspiración Y conectarte Con toda la fuente Que tú eres Que está en tu interior Y que está en el exterior Además Y entonces decir Amada presencia divina Amados siete arcángeles Amada presencia yo soy Protege mi aura Tu aura El campo áurico Se rompe Cuando una energía discordante Entra Como por ejemplo Cuando estás enfadado Cuando estás deprimido Ahí desproteges el aura Al desproteger tu aura Cualquier energía discordante Que pueda haber en el ambiente Consciente o inconsciente Puede entrar Y romper Y rasgar tu aura Fíjate lo importante que es Que estés en un estado De tranquilidad Y de paz interior Entonces cuando tú Invocas la protección ¿No? De las tres presencias La sagrada La gran alma Divina Los siete arcángeles Y tu presencia yo soy Está diciendo Protege mi aura En ese momento Visualiza una luz Blanca y candescente Como una especie De imagínate De esfera de luz Que te protege Cuando tú inspiras El aliento Ya es un aliento santo Si tú visualizas Color violeta Por ejemplo Y haces la respiración Yogi Que son ocho tiempos Desde la mitad Alto del pecho Es la respiración completa Que tú llenas de aire Lo que es el bajo Pecho Medio Pecho Y alto Conectas hacia arriba Ocho tiempos Y mantienes arriba Esa llama Cuando tú exhalas Al exhalar Con el color violeta Tú estás ya Haciendo el santo aliento Que es que tú estás Irradiando ya esa luz Entonces Trabajo con los siete rayos Con las siete llamas Que son las siete energías Artangélicas Te puede ayudar A conectarte Con esa frecuencia Y a que todo lo que hagas Sea de alto nivel Qué maravilla Qué potente Cuántas cosas Podemos aprender En tan corto tiempo Y tan importantes Y vitales Para la existencia humana Es cierto Porque Estamos aquí En un planeta tierra Que actualmente Está en 3D Ya en ascensión A 5D Y todos tenemos Que mejorar Nuestra vibración Todos tenemos Que mejorar Nuestra percepción De este mundo No solamente El universo Es las 3D Estamos hablando De dimensiones De cuarta Quinta Sexta Séptima Infinitas Dimensiones Y podemos Vivir Podemos vivir En un estado De conciencia De 5D Por ejemplo Ya en este planeta Tierra Actualmente Y gracias Y gracias a estas Energías Angelicales Estas energías De los maestros De los guías Espirituales Muchísimas gracias Mi querida Francisca Blas Por esta ponencia Este encuentro Maravilloso Que nos traes Al Congreso De la Liga Internacional De Lideres Con sede en Italia Octubre 2019 Tus palabras De despedida Para el mundo entero Que te ve en estos momentos Y con ganas De recibir tu ponencia Siempre todos los meses A través de este Fantástico medio Francisca Pues muchísimas gracias Os animo A que tengáis el valor Transmuteis los miedos En valor Con el rayo violeta Visto le decís mucho Violeta en vuestro corazón Estéis muy abiertos Y si queréis cambiar El futuro trascendental De vuestra vida Se puede cambiar Es decir El karma Se puede cambiar En dharma Realizando una obra buena Cada día Aunque sea pequeño Aunque sea de pensamiento De palabra De decirle a alguien Algo bonito De hacer algo Aunque sea mínimo A tu familia A tu hijo A las personas Que tienes al lado Cada día Una obra buena Si puede ser más Perfecto Así estamos cambiando El futuro trascendental De tu vida Y también estás influyendo Porque somos una gran red de luz En la vida De toda la humanidad Es decir Podemos cambiar El futuro trascendental En muy positivo Y constituir Un paraíso en la tierra Un planeta sagrado Y esa es la voluntad divina Que todos seamos felices En un planeta perfecto Excelente Excelente Francisca Y cuando Una última pregunta Y cuando Quéramos pedir Protección Orientación Luz divina Para Por ejemplo Nuestros hijos ¿No? ¿Cómo podríamos hacerlo mejor? Cuando tú quieras pedir Para tu familia Igualmente ¿No? Y cuando tú Por ejemplo Veas a una persona Que está haciendo algo Que no te gusta Pues háblale a su Yo soy De amado Yo soy De esta persona Te amo Te bendigo Y te invoco Para que pases a la acción Y muestres La perfección Que tú eres En ese momento La persona Si está en un estado de ira Se va a calmar Si está en un estado De confusión Se va a aclarar Porque tú le estás hablando A su presencia sagrada Entonces yo La forma también De pedir por un familiar Es igualmente Que cuando pides para ti Pedir Amado Dios Amado siete arcángeles Amado yo soy Amo y protejo A esta persona Y pido Para que su vida Sea feliz Si es Necesita salud Le envuelves Con el rayo verde De salud Pides al arcángel Rafael Y si necesita abundancia Vas a Uriel Cada arcángel Tiene una misión Y entonces Te enfocas En el arcángel Que él necesita Le pides ayuda Y te aseguro Que le van a ayudar Y tú vas a ver Los efectos muy positivos De esta ayuda Qué maravilla Qué maravilla Cuánto Cuánto aprendemos A tu lado Francisca Blasquez Muchísimas gracias Muchas gracias Querida amiga Muchas gracias Y encantadísimo De tenerte Como una compañera Una amiga Aquí en En Liga Internacional De Líderes Muchas gracias Francisca Hasta pronto Gracias Gracias Hasta pronto Muchas gracias Gracias Perdona Y podría dar Mi página web Perdón Claro que sí www.franciskablasquez.net Y también Mi teléfono Si queréis Mandarme en Whatsapp 635-0198-57 Y si queréis También estáis invitados A visitar mi casa museo Que tengo en la Sierra de Madrid Y si queréis cuadros Que os haga personalizados Meditando Canalizando Para vosotros También me podéis mandar Un mensaje O me podéis escribir Tanto a la página web www.franciskablasquez.net Como al móvil 635-0198-57 Fantástico Francisca Encantada De ayudaros Claro que sí Vamos a colocar aquí abajo De la entrevista Y de la ponencia Los enlaces A tus redes sociales Facebook Tu Whatsapp Y también tu página web Sobre todo Para que contacten Bien Muchísimas gracias Muchas gracias Francisca Un abrazo de luz Gracias Y hasta pronto Gracias Hasta pronto Hasta pronto Gracias por tu gran labor A ti Gracias Gracias